La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Eduardo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Manuel, Arturo, una servidora, te saludamos y agradecemos tu presencia la mañana de hoy con nosotros. Gracias, Manuel, Arturo, un gusto tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, aunque sea por vía telefónica acá desde la ciudad de Santillo. Bien, saludos, diputados. La intención es conversar sobre esta decisión que ya se ha tomado desde el Congreso de Coahuila, de que el ejército también permanezca en las calles. Es que se tiene que armonizar la decisión del Legislativo Federal con los congresos locales. De hecho, el secretario de Gobernación, precisamente por eso es que hasta en la visita, la semana pasada estuvo en Durango, ahora tocó que estuviera en Saltillo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso y a partir de qué la decisión? Sí, Marcela, con mucho gusto. Mira, pues comentarte que efectivamente, ¿no? Bueno, tú sabes que cuando se va a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requieren una serie de pasos, se requieren una serie... Se hace a través de este órgano que se llama el Constituyente Permanente, el cual incluye a las dos cámaras que tienen que votar una iniciativa no solamente con una mayoría simple, sino con una mayoría calificada de sus integrantes, lo que implica las dos terceras partes de los votos presentes. Y, bueno, primero se da en la Cámara de Origen, posteriormente se da en la Cámara Revisora, y después el mecanismo dice que la mitad más uno de los congresos estatales tendrían que avalar dicha reforma. Esta reforma, dicha reforma, para que pueda regresar de vuelta a la Cámara de Diputados y posteriormente publicarse y darse por válida una reforma constitucional. En este caso se estaba hablando de una reforma que permitiría que las fuerzas militares pudieran permanecer en apoyo en las calles hasta el 2028, ¿verdad? Algo que ya, si bien ya está sucediendo en la práctica, que le concedían en esta reforma la posibilidad al Ejército hasta estar en el 2028, y en ese sentido, pues, le tocó a Coahuila en un ejercicio que realmente fue inédito, porque el secretario de Gobernación está visitando los congresos locales en función de una gira que va enfocada a cabiliar a favor de la reforma constitucional, ¿verdad? Obviamente hay quien le da el giro político y dice que es una gira en que se está dando a conocer y que tiene otro tipo de interés. Sí, pues, para posicionarse de cara al 24, ¿no?, también. Exactamente, hay quien así lo dice, pero la verdad, pues, bueno, es de que en el ejercicio de la perspectiva del Congreso de Coahuila recibimos nosotros la solicitud del secretario de Gobernación, que también tendríamos que decir es la primera vez que yo tengo en la historia reciente de un secretario que esté cabildeando una reforma y que visite a un congreso para hablar y escuchar a los diputados, y así se dio, pues, la visita del martes pasado, ¿no? Tuvimos la visita, hubo gente invitada, estuvieron ahí todos los grupos y fracciones parlamentarias, hubo una bienvenida, hubo un discurso inicial por parte del secretario de Gobernación hablando a favor de la reforma, hubo posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios y de las fracciones parlamentarias, así como de la Diputación Independiente, hubo una contestación por parte del secretario de Gobernación y hubo un discurso de clausura de esas intervenciones por parte del gobernador del Estado. Se cerró el receso y una vez después de que ellos abandonaron el recinto legislativo procedimos a votar la misma nota que salió a favor con 22 votos a favor y dos votos en contra. La reforma incluye crear un fondo federal permanente de apoyo a estados y municipios. Se abordó esto en la parte económica que se supone que va el gobierno federal a apoyar una vez más para cuestiones de seguridad. Así es, así es. La reforma incluye este fondo y se abordó el tema por parte de la diputada Yolanda Elizondo del partido de la Unidad Democrática de Guahuila. ¿Se habló de montos? ¿Se habló de destinos? ¿Se habló de qué se va a utilizar? Están establecidos los montos y están establecidos el carácter de la distribución. Yo en este momento no traigo mis apuntes, pero en un poquito más se los puedo hacer llegar porque sí existe ya una manera de distribuirse que estaría llegando directamente para estados y municipios. Ajá. Evidentemente, Guahuila sigue siendo un modelo de éxito en materia de seguridad. ¿Se ponderó lo que ha venido haciendo Guahuila? Sí, Marcela. Fíjate, yo tuve la oportunidad de dar la bienvenida y quizás mi discurso fue un poco más largo que el resto de mis compañeros porque quise yo hablar no solamente acerca de, a ver, el tema de la, más allá de los temas de cortesía política que pudiéramos tener con un secretario de Gobernación en funciones, o más allá de las diferencias evidentes que tenemos entre los partidos que integramos en el Congreso con el gobierno federal, más allá del reclamo permanente en el que estamos por el tema de los recursos, por el tema de, 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 más allá del calor que generan declaraciones estridentes de subsecretarios, este, que, 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 que tratan de, de invalidar muchas de las, de la, de los, de las acciones exitosas de la policía de Coahuila, sí tuvimos que llegar a dos partes del pasado, a la del pasado histórico que tenía que ver de la relación de este estado con nuestro ejército mexicano. Hay que recordar que el ejército mexicano nace de un decreto del Congreso de Coahuila, cuando faculta al gobernador Carranza para constituir ese ejército constitucionalista, para llegar a la redundancia, y, y que de alguna manera, pues, en el proceso revolucionario fue tan importante, porque el, el, el ejército constitucionalista posteriormente se convierte en el ejército, en el ejército nacional y permanente, y posteriormente se convierte en el ejército mexicano. El ejército que tenemos en este momento es nieto de ese ejército constitucionalista, y tuvo un origen en Coahuila, y hay una relación muy cercana de este estado con ese ejército. Uno. Dos. El pasado inmediato, ¿verdad? El pasado inmediato. Hice memoria en función de los tiempos que nos tocaron vivir entre, al menos a mí personalmente, entre dos mil diez y dos mil doce, que fue cuando tuvimos el pico de inseguridad en el estado y en el municipio, todos lo recordamos porque los vivimos juntos, los tres que están en la mesa allá en Torreón también junto con nosotros, y la sociedad lagunera, y y hablé acerca del soporte institucional que tuvimos como municipio, cuando el general González Barrera da la instrucción a los efectivos del ejército de resguardar instalaciones municipales, de resguardar el banco de armas en la policía municipal, y de ejercer un ejercicio de patrullaje permanente en la ciudad de Torreón, hasta que no pudimos dos años después poder tener una fuerza lo suficientemente efectiva para poder reanudar nuestras labores de vigilancia de combate a la delincuencia. Entonces, sí, sí hay un antecedente no solamente histórico en función de la relación de Coahuila con el ejército, que pudiéramos decir hasta es afectivo, sino también hay un antecedente operativo que en este momento puede dar testimonio de una política exitosa, caso específico, el mando especial en la laguna, ¿verdad? Que es un modelo que nace a través de esa cooperación, un modelo exitoso, interestatal, intermunicipal, metropolitano, manejado por un mando militar, ¿verdad? Entonces, creo yo que en ese sentido ha generado para nosotros una visión de que sí es necesaria la presencia del ejército. En Coahuila estamos ya en un esquema de coordinación, es decir, en Coahuila, pues bueno, las fuerzas municipales atienden la primera instancia, las fuerzas estatales apoyan y finalmente el ejército cuando se considera necesario. Entendemos que la situación de Coahuila es privilegiada en ese sentido, aunque estamos siempre atentos, permanentemente atentos. Pero ¿qué pasa en otros estados? Como en Michoacán, como en Guerrero, como en Guanajuato, en donde no hay policías municipales y donde se encuentran los municipios y los estados en circunstancias similares a las que nosotros vivimos 2009, 2010, 2011, 2012, ¿verdad? En donde no existe una policía capacitada y en donde la única tabla de salvación es el ejército mexicano. Bueno, esa fue la explicación que nosotros dimos en torno a nuestro posicionamiento a favor de la reforma y esa fue la razón porque de una manera abrumadora se votó a favor. Hubo dos votos en contra. Acción Nacional tuvo dos votos en contra, que también entiendo que con argumentos muy acertados hablaron acerca de la preocupación que existe de que ese clima de militarización a la que mucha gente en la población le tiene la desconfianza, crezca y permanezca. Y creo que en ese sentido justificaron también muy bien sus votos en contra. Eduardo, ¿y este reconocimiento que el ejército no puede abandonar las calles para que tengamos una relativa seguridad? ¿No es un reconocimiento implícito de que ha fallado la Guardia Nacional? Creo que a mí me llamaron la atención varias partes del discurso del secretario. Bueno, primeramente hizo un reconocimiento a nuestro Estado, hizo un reconocimiento a Coahuila en torno a los modelos que se han generado aquí y que han sido exitosos. Creo que él, al hablar de Coahuila, habló en función de fuerzas policías bien preparadas, bien equipadas, bien capacitadas, que pudieran, y que son apoyadas por el ejército, obviamente, que pudieran pasar a la próxima etapa, pero a la próxima etapa que es la de una policía civil. Pero habló él acerca de otras partes del país, y lo cito textualmente, dijo, tenemos territorios perdidos, tenemos municipios sin policía, ¿verdad?, que se constituyen en una preocupación, dice, las circunstancias de Coahuila, así como la de Yucatán, dice, pues son únicas y son excepcionales en este país, ¿verdad? Sin embargo, me llamó mucho la atención el reconocimiento por parte del secretario de Gobernación, que es el responsable de la política interior del país, cuando habla acerca de tener territorios perdidos ante el crimen organizado, seguramente a eso se refería, y donde hablaba acerca de estados y municipios sin capacidad institucional para responder al crimen organizado. Hay que entender y recordar que lo que estábamos discutiendo en Coahuila no era solamente para Coahuila, ¿verdad?, sino estábamos nosotros avalando una reforma que si bien en nuestro estado hay quienes pudieran decir que vamos muy avanzados y que a lo mejor en el futuro podríamos prescindir de ese apoyo al tener a una policía civil bien preparada, estábamos discutiendo el tema del reflejo que tendría esto en el país. Y ese fue el sentido de la decisión de los diputados coahuilentes, miembros del constituyente permanente. Ajá, entonces tú podrías decir, porque el tiempo se nos vaya, que fue una reunión de altura, que hubo diálogo pertinente con el secretario de Gobernación, que los temas electorales no se mezclaron con los temas de seguridad. Sí, mira, a ver, es prácticamente imposible que los temas electorales y que muchas veces los vientos políticos no influyan en un discurso político, no influyan en un discurso político en la caja de resonancia política del Estado, que es el Congreso. Pero me gustaron dos cosas. Me gustó el hecho de que hubo intervenciones de todo tipo. Creo yo que el Congreso demostró ser un Congreso vivo, compuesto por fuerzas de todo tipo de pensamientos que utiliza la tribuna para expresar. ¿Verdad? Yo te puedo decir que no me gustó el discurso de mi compañero Rodolfo, ¿verdad? Como seguramente a él no le gustó Rodolfo Wallace, que seguramente a él no le gustó el mío. Pero bueno, se expresan los discursos y se tratan de hacer con el mayor respeto posible al posicionamiento contrario, ¿verdad? El PAN tuvo una actuación en su discurso y en su posicionamiento impecable a través de Mayra, la cual, de una manera muy valiente, porque se generó un debate entre ella y el secretario en función de otros temas quizás que no queríamos nosotros abordar, ¿verdad? Claro, Lalo. Porque está ahí el tema de la reforma electoral. Bueno. Entonces, me gustó lo que vimos. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y estaremos pendientes de esta y otra información que se derive desde el Congreso local. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre al pendiente. Gracias. Hasta luego. Chao, pausa.